Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien, se veis, es Caramelo y estamos en Remusage, amigos, como ya sabéis Hace unos días, bueno, hace unos días, prácticamente hace Dos semanas, os dije que Iba a traer justamente este vídeo de cómo Se comunicaban los equipos profesionales En este caso, vamos a ver el equipo De COI, ¿vale? Que en este caso, aunque tenga Toda la equipación y tal de ROGUE, oficialmente Ya es COI, ¿vale? Pero bueno, como Pues como aquí no tenían todavía todo el tema de la Equipación y todas esas mierdas, pues Amiguito, vamos a ver cómo se comunican Porque vosotros pensaréis, Caramelo, pues se tienen que comunicar De manera súper precisa Súper escueta, no hablarán mucho Están todo el rato hablando, eso es una Lucura, la verdad, pero bueno, como veis Es una partida de la gran final que se Hizo en Berlín, ¿vale? En el Mayor de Berlín En este caso, ¿ganaron El de Berlín? Ganaron el de Berlín si no recuerdo Mal, ¿sí? No, no me acuerdo Sí, sí lo ganaron, cierto, ganaron el Sí, no me acordaba, pero bueno, vamos a ver Qué es lo que hablan y en fin, como veis es una partida Bastante larga, por eso quería esperar Que diera todas las noticias que venían con el Año 8, quería esperar a tener también El primer pillo como tal de la historia De Remus y Sheets, que por cierto De momento me gusta bastante, he visto bastante Apoyo, tanto a nivel de likes, me gusta Los likes que estáis dando, como a nivel de comentarios ¿Vale? Hay muchos comentarios y casi la gran Mayoría, casi el 99% Son positivos, así que bastante bien, amigos Pongo si queréis sus títulos De hecho, voy a poner sus títulos en Español, ¿vale? Aunque bueno, me gustaría Tener ambos, tanto en español como en inglés A la vez, pero claro, no se va a poder, pero bueno Como veis, aquí sí que vamos a Escuchar más, bueno, vamos a escuchar Prácticamente el sonido no del juego en sí Que vamos a escucharlo muy poquito Y si no más bien sus voces, ¿vale? Dicen que quizás va a hacer un spanking En perder principal También lo tiene ni decidido, ¿sabes? Y esto es Esto era en la final, gente Esto era en la final, tío, que era mejor en 5 mapas Están defendiendo, ¿vale? El equipo de Rocker A la derecha vemos No se callan de hablar, ¿eh? Ahora sí, vaya por Dios Hay momentos en el que hacen literalmente un ataque Todos en conjunto Y hacen la secuencia de 3, 2, 1 Y empiezan todos a atacar Guapísimo, tío Estoy en principal, voy a la ventana Están repelando en lockers En la... Aquí ¿Pratando en la medida? ¿Qué preciso ha sido todo, verdad, gente? Eso de rappeling lockers Justamente en esa ventana de sandwich Lo demás ha sido planting Planting No sé dónde lo he dicho solamente Plantando no sé dónde Top no sé cuánto Top Muerto Tul, tul Ha sido impresionante Bastante preciso Eso sí, no han dejado de hablar en ningún momento Durante toda la ronda O sea, ¿cómo cojones tienen que escuchar, sabes? Es que ha muerto, no sé muy bien cómo Ah, porque ha sido Wall-Ban Tío, le tengo un Wall-Ban ahí por la cara Hay que jugar agresivo, tío Pero bueno No me ha salido más Se viene de verdad, tío Oh Me da el tipe Esparto El equipo de Kobe parece un equipazo Un equipazo de... Gordo, gordo ¿Vale? Aunque en este caso En este 6 Invitational No pudo Pero bueno Al menos fue contra la bestia De... De G2 Que de hecho jugó el primer partido contra G2 Y lo perdieron La partida ahí Todo fue muy bien, la verdad Todo fue muy, muy bien Vale, va a defender la... La parte de... Eh... Vale, la parte de baños cajeros Mira, si os da cuenta Han abierto Bueno, mira Ya que estamos aquí Vale, mira Han abierto arriba Van a defender hacia arriba Van a abrir la trampilla Sí, van a defender todo Sí, van a defender... Hacia la zona de talleres Parkour Pero esto es un vídeo Que mucho me pediste Que traerlo a trajera Porque lo comenté Y digo, oye Digo... En este caso es del canal De LeonKid Uno de los integrantes como tal Y... Dije, tío Me apetece Ojalá fuera en español como tal Pero claro Como no son españoles Pues... No hay ningún equipo Profesional, digamos A esta altura Así que... Españoles, españoles Hablantes Para la gente que no lo sepa Son 6 rondas en ataque Y otras 6 en defensa ¿Vale? Ahora mismo está defendiendo Koi 6 rondas Luego va a atacar a 6 ¿Vale? Mejor de 15 rondas Sí, no se ha dado cuenta Ni que le puseo Dice Os dais cuenta Que no se cae en ningún momento Y nada de... Aquí, aquí, aquí Ay, ay, ay No, no, no Oh, main Ya está Y luego si querés te quejas ¿Qué es lo que vas a hacer? Oh, main Y luego se queja Se prenden muchas mierdas Con esto, eh Te lo digo Se prenden cosas muy buenas Con esto, eh Archive and FIFA Archive and FIFA Qué buena Ah, bueno, qué buena, ¿no? Ah, qué buena Sí, la ha matado en W Y la no Y hace personajes no Es verdad ¿Qué es que haga un próximo tier list, gente? De todos los personajes Un tier list de personajes y tal Podría gustar Uy, ha dejado de plantar Qué buena ¿Ha visto que da uno? Todo callado Todos calladísimos Todos calladísimos Esperando ahí al Especial es una máquina, una bestia parda Esto te digo Podría ser maestro Que buena Es decir, so easy Que buena Si queréis que traiga más Cosas de este estilo O sea, más partidas Con todo esto Con viendo detallitos y tal Ya sabéis O sea, like arriba A ver si llegamos a No sé, con llegar yo creo que a 3000 likes Aunque a ver es bastante Pero si llegamos a 3000 likes Vuelvo a hacer otro Porque tenéis en cuenta que son vídeos bastante largos Perdón, no voy a parar absolutamente nada ¿Vale? Porque ya sabéis que es normal Me gusta parar para ir comentando las cosas Pero en este caso no lo voy a hacer ¿Vale? Porque si es un vídeo como tal De una hora Si me pongo a pararlo Se va fácilmente a una hora y media ¿Vale? Así que por eso no quiero parar Y no voy a comentar tanto Como podría hacerlo cuando paro Cuando paro como tal Van a hacer spawn picking Aunque no sé quién, la verdad Bueno, bueno, bueno El maestrito está aquí Pues te puedes creer que nunca Nunca pondría un maestro ahí, tío Y es buena, es verdad Espérate, se la ha puesto en buena Me la voy a apuntar, eh Se la va a apuntar, crack Ponerlo en un TikTok O en un short Que ya sabéis que estamos subiendo Todos los días a short ¿Vale? Mínimo uno o dos diarios Bueno, mínimo uno Máximo open tuyo que dos Hoy lo tiene al lado, tú No se da cuenta Va a hacer un baiteo o algo Dice, hazme saber Cuando esté el de archivos No sé cuánto Para lanzar el C4 Uno debajo Oh, mire que Uy, que pena Plantando Qué buena Claro, tira el C4 Pero vamos a tirar Ya me he dicho eso De... Oh, qué buena No es el D-P que tiene en el suelo, eh Mirá, oh, qué posi más Fea, pero a la vez tan buena Porque no se esperan a esperar Ni para los ojos que estéis África África, que es África Han llevado una posición África Que alguien se cree que es África Cómo le juega a Ultrasafe, eh Qué buena Lo peor es que este partido Ya lo vi Pero claro, como Fea hace cosas Pues unos seis meses Porque el C6 Mayor O sea, si es el Mayor de Berlín Fáceis seis meses, tú Esto lo he visto a un directo Qué buena ha sido, eh Cómo se iba comunicando En plan Espera, espera, espera Está bien con él Espera, espera, espera Ahora Sí Gol de ando Aguanta No hay que buscar drones Es que vendrón, eh Se lo mostramos en un short nosotros Justamente encima de un aparato de ventilación, creo Vea, Poki Es un parking doble, ¿no? Ah, que después se la pegaron Creo recordar No se fía, eh No, el Sight Hatch No, el Sight Hatch No, el Sight Hatch No, el Sight Hatch No, como dice Exactamente lo dista, tú No, el Sight Hatch No, el Sight Hatch Y tal vez de estar La que estamos toda la vida Aunque luego se ha curado Qué buena Qué buena Qué buena refraja Al final, tú Mira cómo saben Que van a ir a por el ¿A por quién era? ¿A por el Vigil? Sí, a por el Crane Me gusta mucho, eh, gente O sea, me está gustando bastante todo esto, tío ¿Tienes suficiente? ¿Quieres poner tu bop? ¿Tienes que Crouch walk en 90? No puedo ayudar No es un placer Sí Solo intenta jugar No es un placer No es un placer Está caminando Bueno, está Crouch Está caminando Agachado Está caminando agachado En 90 Ah, está viendo por el cámara No sé qué está plantando Oh, qué pena Era uno para dos Es complicado, tío Mira la gente que había aquí en Berlín Qué bonito Lo vi, o sea, esto lo vi con vosotros en directo Probablemente no me acuerdo del partido Casi que nada Es un par de cositas Pero poca cosa No, yo estoy jugando Es normal Están más que acostumbrados Llevan mucho tiempo juntos El equipo de Rogue como tal Ah, no, claro Y me decido Bueno, sí, claro He dicho antes lo de Ellos van con el esto de Rogue Porque claro En ese momento también no tenían Ni equipo hace ni nada Porque Claro, no recordaba Aunque lo he dicho después No recordaba que había sido Hace seis meses esto Bueno, de hecho En el último tal vez se publicitaba El de Rogue Aunque en la siguiente Entiendo que se publicitará El de Koi Tienen mochi Sí Estaba justamente dando eso De mirar el drone Veis, dice donde tienen los drones Situados Donde tienen las cámaras Donde tiene todo Me gusta, gente Me está gustando bastante, tío Lo peor que ha hecho el mismo Ah, no No es el mismo vuelve de antes Ha sido otro León Keith Que ha sido Loris Que ha muerto Ha dicho 12 Ah, sí, maldita mala suerte Hazto seguido Dos info Ventana de paz Ventana de paz Pues como saben perfectamente Donde está Y le puedo ver a María Dice No piques No piques Está en 90 Puede escucharlo Está en 90 Le he dicho que jueguen juntos Juegan muy seguros O sea, gente O sea, dos para cuatro Están jugando muy seguros Tío Fíjate que van dos para cuatro Pero da igual Mira cómo van a jugar a Refrag Tú Canto a su izquierda Qué buena Qué buena, tío Yo, Kryan Escucha, a ver Escucha, escucha Mira a ver Ese clave lo canto ¿En serio? Tiene la posición muy buena Tiene la posición muy buena, tío Los ha enfilado, tío Support to glory ¿Puedo hacer cualquier Bathroom holes? ¿Cuales waltzo? Ah, probable Bathroom holes from Dellers ¿Quieres un rotator? No, no Solo shooting holes From bathroom to workshop Yeah Tell her to workshop Porque él fue Fíjate que ir Ahí la última vez ¿Has escuchado el D-back? ¿Qué quiero de ti? Sí, ¿qué quieres ver? Como, ¿Veas a ver El sándwich vinter O de las verticales Oh, ok Estoy un poco tarde, Campe Dime ¿Qué onda? Justamente está diciendo Hablando su aventana de sandwich Él también lo llama sandwich Me gustaría saber Qué es lo de antes Lo de África, tío Entiendo que es esta zona Algo de aquí Puede ser incluso que sea esto La zona esa de la alfombra Puede ser Pero le ha dicho No sé muy bien Pero en resumen Ha dicho que Bueno, que holde la ventana Desde abajo Desde la ventana De the sandwich Desde abajo Para C4 No sé si ha dicho eso Defender esta posición solo en bombas Tío, me parece lo más Puto psicópata, tío Y me ha pasado muchas veces De tener que hacerlo así ¿Eh? ¿Está diciendo muchas veces Que defendería solo abajo? Parece una locura, tú Cuando están en talleres Vale, ahora mismo están en taquilla Zona de reloj Qué grande es Leon, eh Son todos muy buenos ¿Puedo ir a la esquina de la esquina de la esquina de la esquina? Está entrando en Archive Window, la ventana de archivo Está diciendo que hables entre sí La jugada de creo que es el Orixix que ha tirado a la finca, el salir a por ella ha sido super de... De fragger a tope Pero es normal, finca se puede revivir Lo he dicho, perdonad por los subtítulos que no sean lo más acertados posible, pero son los que proporciona Google Que bueno, por lo menos, tened en cuenta que proporciona subtítulos al... casi el 99,9% de los vídeos en YouTube, ¿sabes? Que son un poco pochos, bueno, es algo gratis No tell us No tell us Bombside Esa es una cámara, ¿verdad? Ah, no, es un mute para inhibir la... La puerta, para que no dronen Eh, voy a ir a Twitch Jesús Está constipado Está constipado Acaba de llegar de sacar a Gaya Está grandísima ya Gaya, eh Madre mía, a ver si la he enseñado en un vídeo Hay perrines ¿Pero qué? Bueno, chicos, chicos Vamos a ir a un cc clear, ¿ok? Vamos a clearar un cc Sí Brian puede ir a las paredes Brian, tienen... Un gran puerta, voy a ir a una pequeña venta Voy a ir a una pequeña venta Necesito a alguien pequeña conmigo ¿Pero qué? Un estrés, tienen una rotación triple. Eh... ¿Pero qué? ¿Me escuchas? Sí, 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 sí Por lo tanto, han cambiado ya de bando, ¿vale? De... Pasar de defensa al ataque, ¿vale? Han pasado seis rondas Wow Ok Me ha pegado un tiro en la cabeza Un tío en Brasil ¿Por qué es Brasil, tío? Tiene posiciones como África, Brasil... Ni idea, no lo he escuchado nunca, ¿eh? Tenés en cuenta que muchas veces los equipos se... Se... Se buscan a sí mismos... Carlos Porque al final es como todo funciona Si tu equipo, acordáis que algo se llama así, se llama así, punto Pero... ¿Pero de verdad que alguien puede seguir cajando? No, no, no... No, 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 yo quiero... Es el... No puedo leer la armadura... Esperadme, esperadme, esperadme ¿Que? Ok Es un tipo de arduo de arduo de arduo de arduo de... Es posible que venga en Brasil. Es un hombre para comprar lujero de arduo 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 de arduo, mi estructura para que venga, e, es, tumultura... Solo quedan todos callados En resumen Si vemos que tiene la setup La defensa muy bien montada Vamos por el otro lado Será mucho más fácil Acaba de decir un resumen Ya llevamos 20 minutos Se pasa rapidísimo Así me pegué No sé cuántas horas en directo Cuando en el invitation al ser el último Me pegué un día 16 horas en directo 16 horas seguidas en directo Qué ventrita Aquí no lo estamos viendo Pero ya están droneando Así vemos las mejores jugadas De todas las ronditas Y sacamos el pieza completa Ven la defensa Se han quedado unos 30 segundos Viendo un poquito cómo están todos montados 10 segundos antes de salir Oye, pues mira Dice, cógete a otra persona O sea, cógete a tal Vamos a hacer un ataque rápido Vamos a limpiar rápidamente Todo a tal Una limpieza completa El ángulo largo Creo que nunca he cogido ese ángulo Tiene No sé por qué, la verdad No veo un bench en Orcax storm Es un posi Mi dron es jammer No puedo No he ¿Cómo se organiza, eh, tío? De hecho, Finkaboos. Ya, meta el chute. Puedo apreciar los planes de la puerta. Si te atrasa la puerta. ¿Estás listo? Estamos con vosotros, Kento. ¿Estás listo? Tienes. Espera, espera. Kento, abro la puerta. Pusca. Deja. Bien. Vale. Michael, Michael, Michael... ¿Qué buenos clientes? Lana en verde. Sí, voy a la cámara. ¿Se acuerdan de la cámara? ¡Este, atención! No, no, la cámara está en la cámara. ¿Tienes un puesto? No, no tengo drones. No, tengo drones. Yo tengo drones. Se la comenté la tu Oh que buena niño Es el mismo que ha dicho, tenes que pegar las trampas, ¿sabes? Que buena suena la info, tío Le tenia miedo de la trampa Dice, just shook Tú apestas Decido que tuvieramos cuidado con la trampa Ibas y te la comes, pupa Si soy Que buena ha sido, eh El último info se ha quedado, tío Me da muy fuerte, tío Veis, no se les viene nada nervioso No, 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 sabes lo que tienen que hacer Y tratando totalmente Server Ej, no, 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 no. Y el otro Fue Fue Ok Y Blase Y Ya Llego Escuchame tío, voy a hacer no sé no sé, ah, pero dice nada, nada, y está bien. Quiero hacer un tier list, eh, gente, me apetece mucho, ¿verdad? Depeladores. Crane, que es la knock, me parece una locura cómo juega con ella, Dios. Es lo malo que tiene a Malu, tío, tarda muchísimo en disparar, tío. En esas posiciones, él también te muerde. Creo que van 5 a 3, 5, 6, 7, 8, diría que sí, eh. Igualmente, creo que este mayor lo ha ganado en ellos, eh. O sea, el equipo de Koi. Porque aquí todavía no estaba Ibai con el tema de Rogue y Koi. O sea, no estaban como afiliados, o sea, no están todavía afiliados. Y en la siguiente, después de ganarlo, al poco tiempo ya dijeron que iban a meterse, vaya. Con el tema de R6. Vale, falso, ¿no? Y le ha pegado la cabeza, según eso. Bueno, un poco el Gislet, te metido. Ahora mismo no estamos escuchando, pero están hablando con el coach, ¿vale? Le está dando infos, ¿vale? Porque aquí tengo que ir, que hiciera una pausa táctica. Exacto. Buah, recuerdo esto. Qué feo, ¿verdad? El estadio arriba, ¿eh? O sea, las esas, eran horribles, tío. Escúchame, si Leon está hablando, no hables encima de él. ¡Corre, amigos, corre! ¡Corre! Perdón, voy a volver a hacer directos en Twitch, ¿vale? Que no... O sea, pero de normal, de hacer, yo que sé, directos en Twitch más de seguido y tal. ¿Vale? Porque he visto que en YouTube no puedo hacer contenido de variedad. No puedo, porque me jode el canal entero. Me gustaría jugar, por ejemplo, hoy al Song of the Forest, que ha salido, no sé si ayer o antes de ayer, está bastante huevos, si lo está viendo. Jugaré. Ya he jugado al primero, me molan mucho los juegos de sobrevivencia. Ahí, este lo subí también. Este es el que subí al short. Es muy buen sitio. De hecho, tenéis muchísimas horas en el canal, ¿vale? Son vídeos muy cortitos, de menos de un minuto, ¿vale? Puedes ver, en su gran mayoría son trucos, consejos, spot, ¿vale? ¡Wow! ¡Parkour! Top para dentro, tú. Ah, 5, 4, 6. Me da el droncito a este. Fíjate. De donde ha escondido el dron, tío. Ahí está muy bien, de hecho también tengo un short ahí donde escondemos una cámara, está muy bien. Seguramente para mañana gente os traiga el desmontando mitos de Brava, ¿vale? ¡Wow! ¡Qué C4! Lo peor que la ha pegado con la armada, ¿sabes? Ha hecho cáncer, ha hecho Canto, pasa que bueno, la solución es... ¡Dipek, vente conmigo! ¡No, no, no, sí! ¡Tienes que abrirme esto! ¡Pumba! Eso de no romper esa llena le da muchísima información, tío. No sé por qué nos ha disparado. ¡Guay, no ha llegado! ¡Qué buena! ¡Tres! Y muere para trapecaja. De nuevo, ¿sabes? ¡Oh, no hay vida que lo peor! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Maldita trampa de Cascar, tío! Se ha muerto ya dos veces, ¿eh? Con la trampa de Cascar. Es que Cascar es una locura, ¿eh? Para mí es un top, 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 ¿eh? Cascar, o sea, muy buen armamento, muy buena habilidad. Los dispositivos que tiene, o sea, la granada de impacto tanto de C4 es una locura. Velocidad que tiene está muy bien. Pues un pedazo de personaje, ¿eh? Actualmente puede ser de mis personajes favoritos, ¿eh? Es que me va haciendo el preferido con las pistolas, ¿eh? 6-4. Le faltaría, como veis, a FaZe una ronda más para llevarse el mapa, ¿vale? Tened en cuenta que es el mejor de cinco mapas. Así que gane tres, gana. Dice que van a repetir exactamente el mismo ataque. Como usen toda la info, ¿eh? Y según lo van viendo, lo van comentando. Y ya no solo es dar la info, es retener toda esa info que te han dado, ¿sabes? Dice que van a repetir todas las instancias, en todas las instancias. ¿Puedes mantenerlo desde el Repel? Creo que lo podemos, ¿verdad? Chicos, déjenme poner el Jons primero. Sí, 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 sí. Y se da cuenta, hay pocos momentos de silencio como tal, ¿eh? Están todo el rato hablando, todo el rato. ¿Qué es Intelal? ¿Qué es Intelal? ¿Puedes realmente Repel? Abre la ventana, muy rápido, solo se repel. Abre la oficina, ahora mismo. Sí, ok. Puedes saltar a ellos, pero... Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Estás listo? Sí, sí. Abrelo, solo se repel. Creo que es aquí el momento que justamente pilló y dije, wow, quiero traer esto acá. Aquí empiezan más del mismo, con Leon diciendo esa cuenta atrás. Y esa bola, ¿eh? La que vamos a coordinar, empiezan victorias muy guapas, creo que así está. Esa bola. Mira, puse doble. Mira, puse doble. Mira cómo atacan dos por allí, dos por aquí. Buah, es buenísima esta escena. Uf, me mola mucho, ¿eh? Aquí es que dije, uf, esto lo quiero traer, tío. Muy bueno, tío. Joder. Cómo ha ido puseando. Dos por allí, dos por aquí, otro desde abajo. Dice... Está tan enfadado que dice, está tan enfadado que abrir la puerta y lo mate sin más, o algo así. Ok, dude. Ok, dude. Qué bueno. Después te digo, el equipo es muy bueno, tío. De hecho, me dio mucha pena cuando fueron eliminados como tal porque... Es que se los comieron, tío. Astralis se los comió, tío. En este último imitational. Vale, sí, cinco, ¿verdad? Exacto. Exacto. Me gusta jugar con las escuelas del este. Sí, que se puede ir a pasaporte allá abajo. A aduana, lo que hacemos a nosotros. Gusto. ¿Quieres trabajar con las escuelas? Uh, if I'm doing the same setup here. It's kind of hard to see right now. Let's focus on taking these sets. Might get really aggro on... Oh, de repente tienen que aggro ahí, ¿no? I have two clay. No, I can hold it, Camper, don't worry. Ok. I need to hold a massive burn. There's a... there's a jammer on the door spot. Autumn East, clear. Yeah, just wait. Hmm. They're fully reinforced off East this time. I'm joining Passport. No one on East. Can I take it? Yeah, just take East one of you. Yeah, I'll take it. Let's focus on taking CC now, ok? I'm trying to see you. And there's a jammer on the CC door. Eh, look at how the drone is waiting for him. I'm going to find him. I'm in East now, ok? I'm helping crying a bit there. I'm going to see where I can CC. Customs clear as well? Look at how he's waiting for him to see you. Yacht. Z4 below? Fence? I think there's a... There's a claim. Someone ripped a C4. Ok, I'm drowning from where, you think? Bathroom? What? My workshop drone is dead. Where's Omni Huffle? I'm one in bathroom. Mute, my cam. I'm off cam. We kill him. I am going. Um... Yeah, we need to go below and get rid of this shit. Because I can't do anything here. I have no please. I'm going to the drone. I'm going to the drone. I'm going to the drone. I have... No podemos abrir las ruedas de la oficina, es catedrón Puedo catedrón, por encima ¿Puedo hacer eso? Sí, voy a hacer eso Pero la cabeza está abierta Catedrón, ¿no? Puedes catedrón, es algo que podemos hacer Catedrón, catedrón Está súper intenso, me cago con 10, eh Joder, estoy aquí embobado, tú Shhh Pero al final es Es literalmente ver y escuchar las infos Es como lo juegan, tío Chicos, ¿puedes presionar por este catedrón Puedo caer en la oficina ¿Estás listo? ¿Puedo ser un catedrón? Puede ser un catedrón, déjame un poco ¿Vale? Muy bien Mira, como tiene alguien cerrado, eh Tres, dos, uno Puedo caer en Para adentro Fountain Fountain, Arkham, sir Sí, un catedrón, suena bien Estoy moviendo catedrón Tengo un chico de Arcives 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 Puedes a Ed Claro No podemos ver si puedo estar con el Mutue Y el Mutue está esperando a C4 Por eso estáis el otro esperando Ahora osålico A Ed Tengo un Hydro Y muchas simpatrón Que bueno No, 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 no. Están enfermos, pero enfermos en plan... Bueno, en este caso en plan mío, obviamente. La pelota de tenis. Por la cara. Iban 6-4, si no, el coronal van ya 6-6, eh. Ahora sería que llegue a 8, ¿vale? El que llega a 8 gana. Gana la ronda, o sea, perdón. Gana la partida, el mapa. Es un inhibidor, ¿verdad? Sí. Están bien pensando en calidad buena, ¿verdad? Ah, la masa. Sí. Está estupendo, amigo. Define desde arriba. Como ve, en este caso han vuelto a la defensa por el overtime, por el empate, ¿vale? Aquí creo que se lo pegan a Spawn, ¿o lo pega él? Es que he visto tantas veces a Spawn hacer ese Spawn Kill que no sé si es de ahora o de... Otro momento en el que morir. Teller's window is open. Teller's window is open. A tomar por saco. Vale, voy a hacerlo así. Me he acordado, ahora que he visto los escudos, de que iba a hacer en su momento como una especie de mini short o mini tiktok. Bueno, que ya es short, sí. De justamente cómo colocar o cómo poner los escudos. Pero la gente normal los pone mal. Bueno, mucho de los jugadores lo ponemos mal muchas veces. Están pegándose de dos, tío. Están hablando tranquilamente, ¿eh? Están ahí tranquilos. Bueno, sí, pegándole aquí unos tiroteitos. ¿Están jugando en Brasil? Yo he dejado en Leon. No, 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 no. Nater came onside the whole time. Ah, ok. ¿Archives windows, ya? Yeah. I'm afraid of long. I'm just hiding in customs, right? Spotted the bomb. Dejóning Archives. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Cómo se ha quedado la, la, la... La... ¡Qué buena! ¡Oh, qué buena! Como se ve que ha quedado igualmente la Zofía, tío. Qué pena no haber el muerto antes. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! Vale, 7-6. No recuerdo si este mapa lo ganaban, la verdad. No recuerdo, ¿eh? Qué feo te tomas ese, ¿no? Fíjate, me quise hacer en su momento... Bueno, no sé si es feo de cojones, la verdad. Al menos de lo que he visto. Me quise hacer en su momento como algo así con respecto al Six, al Rainbow Six. Pero no me gustaba nada de lo que tenía, tío. O sea, de lo que vi y tal. Digo, no tenía ninguna idea así que me gustara, tío. Mira ese. Taca, 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 taca. ¿Puedes decirnos? Sí, quizás. ¿Puedo... Eh... Bueno, voy a hacer eso. Voy a hacer... Quizás el... Eh... CC Jump-In Special en la ventana. Ok. Voy a abrir... Voy a abrir esta ventana ya, como desde la torre. Ok. Te queda de poquito, gente. Y en principio esto debería ganarlo... Eh, por el tiempo. Bueno, podría ganarlo cualquiera. Porque ahora van a empatar por cojones. ¿O eso cree? Y luego gana Rogue, Alex Koi. Tom, tom, tom. Como veis, pasa una gran ataque, ¿vale? Cuando hay este empate, este overtime. Va intercambiando rondas. Uno defiende, otro ataca y deshace el saludo. No, gente. Se ha mirado para ir ante la perra, fregado. Pero me vuelve todavía a mirar que te caga. Puto madre. Llevo un Jot y te metes aquí todo el rato esperando a que... A terminar para Jachu. Para fregar, no. Mira que loncito. Off. Se aprende mucho, eh, gente. Viendo partidos así, tío. Al menos yo, por ejemplo, de aquí luego saco bastantes cosas para... Para los soripos y estos. Qué bueno. ¿Aclarado? Sí, ¿verdad? Sí. Mira, mira. ¿Cómo vamos? Ah, eso es Brasil. Me gusta. Ah, eso es Brasil, esa zona ahí. ¿Cómo está la trampilla? Se juega tranquilo, amigos. No están todos, eh. Nuevamente, cuatro para dos. No, perdón, cinco para dos. Y van tranquilos. Ustedes que os traje ese género de vídeos con los callouts. De los mapas. En su momento traje un vídeo, pero no fue de más event y me pasé mucho tiempo. Qué buena. ¡Wow, qué buena! ¡Let's go! Ya está la gente ahí. Vale, última ronda en principio. Soy de siete. Overtime match point. Espero que os esté encantando. A mí, te lo digo, lo estoy disfrutando bastante, eh. Si tenéis ideas de algo para un vídeo, lo que sea, os podéis comentar perfectamente. Leo siempre los comentarios. De hecho, lo leo dos veces al día. Así que ya sabéis. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. ¡Let's go around! ¿Cuándo están los lindos? Creo que van a ser los telos, recuerden. No los lindos. ¡Telos! ¡Telos! Ok, vamos a hacer un full clear top floor. Lucy, Lucy, Lucy. ¡Full clear top floor! ¡L Lucy! Pero, el tío está tranquilo, promedio, hacen las cosas. Y es una puta final, tío. Es una locura. ¿Qué ha hecho con el drone? Ay, se le ha quedado el drone. Se le ha quedado el drone de eco fuera, tú. Se le ha quedado ahí arriba, tío. Y le cuenta como calle y se ha desconectado, tío. ¡Cantado, no! Amos, he pressed on the door. ¡Y we'll go to Sticky! He's gonna set up some clamps before we go. ¡No, I've opened Sticky door! ¡Peroble did! ¡Yep! ¡Mossey on Sticky door! ¡Gotta my cam! ¡Vamos en el vaso! ¡Can we get out some massive door! ¡Maybe you can nade him! No, 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 no. Que buen conocido sea de ahí Os paso el informe que a mi, gente, que aun que entenderos que están diciendo Los institutos, los tíos Jail, cárcel Cárcel es eso de ahí dentro, donde la ventanita, entiendo, vale Minutos, eh, todos vivos de momento Tres para cuatro, si era siete, treinta segundos Aquí creo que la cagaban, eh, creo Ah, no Guay, no la ha cagado, o sea, no se las ha jodido porque el drone no entraba de eco, tío Que pena, perdí este mapa, que pena, tío Gente, espero que haya encantado este vídeo, te lo digo, me ha gustado bastante, la verdad Este es el primer mapa de cinco, vale, como veis lo han perdido, pero oye, me encanta igualmente Así que amigos, un placer a ver si también os ha gustado, probablemente, este likecito arriba Y en fin, nada más que comentaros, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo